tiene un invitado desde Chile para hablar de ese tema. Pues a esta hora nos acompaña Rodrigo Carmiel, es profesor e investigador del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile para entender un poco qué significa esta decisión de dichos países europeos, pero no sólo eso, qué va a pasar con Irán en medio de este llamado a elecciones que se van a llevar a cabo el mes que viene y además esa orden de captura que todavía no se ha emitido en contra tanto de Netanyahu y miembros cercanos a él como de los líderes de Jamás. Profesor Carmiel, gracias por acompañarnos en Blu Radio hasta ahora. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Profesor, quiero comenzar con lo anunciado hoy por Pedro Sánchez, homólogo de Noruega e Irlanda. ¿Qué significa el hecho de que tres países europeos anuncien ya el reconocimiento de Palestina como un Estado? Sí, bueno, el primer efecto político que tiene eso es como usted bien decía, es justamente un gesto básicamente contra Israel, básicamente para mostrar que Europa y particularmente España en este caso, ¿cierto?, tiene una posición matizada respecto de la cuestión palestina y eso me parece que es un acto muy interesante, digamos, muy importante a nivel geopolítico, pero para los palestinos, mientras la cuestión colonial, ¿no?, desde el punto de vista de Israel no retroceda y desde el punto de vista, digamos, las fronteras y los asentamientos ilegales permanezcan, la ocupación permanezca, ¿no?, eso no va a suponer un cambio sustantivo para la vida cotidiana de los palestinos, el reconocimiento o no del Estado palestino. Recordemos que en América Latina hay muchos países que reconocen al Estado palestino, ¿no?, hace bastante más tiempo, digamos, ¿no? Pero en ese sentido es un acto que de alguna manera suma, no solamente para aislar a Israel, sino que también para integrar al Estado palestino, para de alguna manera establecer una forma de interlocución internacional, ¿no?, desde el pueblo palestino que tiene una gran solidaridad entre los distintos estados de, justamente, la Asamblea General de Naciones Unidas, ¿ya? Ahora, yo quisiera preguntarle, profesor, ¿cuál puede ser la solución al conflicto que estamos viviendo en este momento? Porque parte de la decisión de estos tres países europeos viene dada por la actitud de Netanyahu de no retroceder ante el pedido de casi todo el mundo de parar para algunos el genocidio que se está llevando a cabo en la franja de Gaza. Para usted, ¿la solución es dos estados para dos pueblos? No, yo creo que, o sea, lo primero que quisiera subrayar es que la palabra genocidio no es para algunos, es algo objetivo que ha sido establecido por los relatores internacionales de Naciones Unidas. Eso ya es un hecho, digamos, ¿ya? Lo segundo es que cualquier solución, ¿ya?, tiene que pasar fundamentalmente por la reivindicación de la autodeterminación del pueblo palestino. Es el pueblo palestino el que tiene que ser reconocido como sujeto político y tiene que ser reconocido, por lo tanto, en su estatuto, digamos, de un sujeto que puede autodeterminarse. Cualquier otra solución que no pase por la interlocución palestina es ya una solución fracasada. Llevamos, digamos, 76 años de nagba, es decir, de catástrofe, de colonización sistemática sobre el territorio palestino y las soluciones que han habido en general nunca han pasado por la deliberación del pueblo palestino porque las potencias coloniales en un principio, en este caso Gran Bretaña y posteriormente Estados Unidos, pero sobre todo Israel en toda su historia, desde el 48 hasta la actualidad, nunca han reconocido al pueblo palestino a un sujeto político con el cual se puede establecer una interlocución. Entonces, la cuestión decisiva en este caso es que cualquier solución tiene que pasar por el reconocimiento de la autodeterminación del pueblo palestino. Profesor Carmi, uno, pues en este momento, cuando uno ve la decisión que tomaron Irlanda, España y Noruega, uno se pregunta si tienen que pasar 14.000 niños asesinados para que se tome una decisión de estas. Suecia había reconocido el Estado palestino en el año 2014, estamos hablando de hace 10 años, y pues mi pregunta es sobre esas decisiones diplomáticas, porque es que suena absurdo que tenga que haber 14.000 niños asesinados para que se tome una decisión diplomática de este talante. Sí, coincido plenamente con usted, y uno podría decir, no tendrían por qué haber pasado 76 años de catástrofe, donde ha habido expulsión, masacre de niños, masacre de mujeres, masacre en general del pueblo palestino, expulsión, etc., desde el año 48, para comenzar a reconocer algo así, digamos, un derecho obvio para cualquier nación en el mundo moderno. Pero la cuestión clave ahí, yo creo que la pregunta suya es muy interesante, porque la pregunta suya es por qué no se ha reconocido eso antes, ¿no? Y básicamente es por la respuesta que yo le daba a su colega, ¿no? Justamente. Porque en la medida en que Palestina ha sido un territorio colonizado, primero por los británicos, después por Israel, ¿no? Es decir, por el movimiento sionista, ni los británicos, ni el movimiento sionista que dio origen al Estado de Israel, ha reconocido a los palestinos como un interlocutor válido en términos políticos. Y como no ha sido reconocido como un interlocutor válido en términos políticos, difícilmente ha sido reconocido, digamos, su carácter político estatal, ¿no? Que es lo que usted justamente señala, porque en último término se lo ha visto siempre como un bárbaro que está fuera del orden internacional y frente al cual las potencias, ¿no? E inclusive Israel tendría supuestamente el derecho y estaría justificado el derecho a matar, ¿no? Y a matar impunemente a ese pueblo, ¿no? Yo creo que lo que ha ocurrido en los últimos meses con la presentación de la querella sudafricana en la Corte Internacional de Justicia, resulta el hito fundamental, o uno de los hitos más importantes, en la medida en que desbarata, ¿no? Esa idea que todavía las potencias coloniales e imperiales tienen sobre la guerra justa, que es una idea muy antigua, ¿no? Que tiene un gran espacio, digamos, en el siglo XVI, cuando España en su momento, ¿cierto? Entra a la conquista del territorio americano, que en esa época ustedes sabían, no se sabía que era América, ¿no? Como todos sabemos, ¿no? Pero esa idea de la guerra justa ya está planteada de esa manera en ese contexto, y me parece que es esa idea de la guerra justa, ¿no? Lo que hoy día está completamente en cuestión con la presentación de la querella sudafricana en la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Ahora, yo quisiera preguntarle, profesor, porque hay analistas que mencionan jamás no representa al pueblo palestino, así como Netanyahu no representa al pueblo israelí o judío. ¿Cómo podemos separar a jamás como grupo subversivo del pueblo palestino? Yo haría dos distinciones. La primera distinción es que no es posible, y me parece que es injustificada, la equivalencia que frecuentemente se hace entre jamás y el gobierno de Netanyahu. No hay una equivalencia porque jamás es básicamente una organización que tiene una base importante, pero que pertenece al mundo de los oprimidos, al mundo de los colonizados, no al mundo de los colonos, ¿no? Netanyahu, en cambio, pertenece al mundo de los colonos. Él ha gozado, a diferencia de jamás y de los grupos de resistencia palestinos en términos históricos, Netanyahu ha gozado de la impunidad que le han otorgado, digamos, las grandes potencias internacionales partiendo por Estados Unidos. Entonces, la primera cuestión que te diría respecto a tu pregunta, que es muy buena, digamos, es que no había una equivalencia respecto a eso. Y la segunda cuestión que me parece que es relevante, es que sí son representativos. Digamos, Netanyahu ganó elecciones, ¿ya? Y jamás ha sido un bastión de la resistencia palestina hace varios años, pero ojo, en el caso de la Franja de Gaza, donde está situado el movimiento de resistencia islámico jamás, no es solamente jamás el que está articulando una forma de resistencia, ¿ya? Sino que desde hace muchos años, es decir, desde el 2005, en que Israel retiró sus tropas, pero siguió controlando la Franja de Gaza, ¿no? Hay distintos movimientos de resistencia, movimientos de resistencia seculares, nacionalistas, marxistas, ¿ya? Y también islamistas, como es el caso de Hamas, que están en solidaridad entre sí. No es solamente Hamas lo que está liderando la resistencia, sino que Hamas es básicamente un articulador de varios movimientos de resistencia en la Franja de Gaza. Porque hay que entender que la política palestina también está internamente dividida entre la política de la Franja de Gaza, ¿no? Y la política de Cisjordania, que está administrada básicamente por la Autoridad Nacional Palestina, cuyo partido más importante es el FATA, ¿no? Y cuyo líder más importante es Mahmoud Abbas, ¿no? Profesor, Carmi, permítame aprovechar su conocimiento sobre temas de Medio Oriente para preguntarle también por lo que puede pasar en Irán después de la muerte del presidente en este siniestro aéreo y las elecciones convocadas ya para el 28 de junio. ¿Y cómo el resultado de esa elección puede impactar no solamente dentro del rumbo de Irán, sino dentro de estos conflictos en toda la región de Oriente Medio? Sí, solamente para despejar algunas cosas, yo creo que es importante establecer una diferencia muy clave, muy abismal, entre la geopolítica de Irán y la cuestión palestina. Si bien están vinculadas hasta cierto punto, ¿ya? Siempre hay que diferenciar una cosa respecto de la otra, ¿ya? Partiendo por el hecho de que Irán no es un país árabe, es un país musulmán, pero no árabe, ¿no? Y respecto a su pregunta, yo contestaría de la siguiente manera, ¿no? Pero yo creo que no va a pasar nada en Irán. Es decir, van a haber elecciones medianamente normales, ¿ya? Va a haber un sucesor de Raisi, ¿ya? Pero la política iraní respecto de la región, la geopolítica iraní respecto de la región, respecto de Israel y respecto de Estados Unidos, se va a mantener intacta. Y fíjese usted que es muy interesante lo que ha ocurrido en los últimos meses, ¿no? Porque después del ataque israelí a la embajada iraní en Damasco y después de la respuesta iraní a Israel, lo que ocurrió es que Estados Unidos e Irán estuvieron en un punto, están de acuerdo en un punto crucial. Y el punto crucial en el que Estados Unidos está de acuerdo con Irán, ¿cierto? Es que el conflicto no puede escalar a nivel regional como lo quería justamente Israel. Israel quería escalar, y quiere todavía escalar, lo más posible el conflicto a nivel regional. Estados Unidos le puso un parelés, no sé cómo se dirá en Colombia eso, ¿no? Le puso un stop, digamos, a Netanyahu en sus pretensiones de escalar el conflicto. Y lo interesante es que, en términos geopolíticos, la lectura iraní y la lectura norteamericana convergieron en decir, no nos conviene a ninguno de nosotros escalar este conflicto. Al único que le conviene es a Netanyahu porque tiene una situación política delicada en la propia interna de Israel. Entonces, lo que hizo Estados Unidos me da la impresión con Israel fue decirle a Israel, mire, usted no escale el conflicto y nosotros le damos impunidad para bombardear y masacrar a toda la población palestina hasta Rafah, que es la última ciudad de Gaza al sur en la frontera con Egipto. Entonces, los palestinos se convirtieron en la moneda de cambio de toda esta geopolítica como ha ocurrido en otros momentos históricos también, ¿no? Y eso es lo crudo de la cuestión, pero también, respecto a su pregunta, es lo fáctico. Lo fáctico es que la política iraní, me parece a mí, no va a cambiar un ápice respecto de lo que ha ocurrido con raíz y hasta la fecha. Pues, profesor Rodrigo Carmi, profesor e investigador de la Universidad de Chile, muchas gracias por este análisis para entender mejor lo que está sucediendo en el Medio Oriente, la posible evolución de la guerra entre Israel y Hamas en Gaza y también el imposible impacto que usted nos dice no va a haber de lo que está sucediendo en Irán por el cambio de presidente. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en Mañanas Blue. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Chao, chao. Claudia, ya aprovecho a esta hora.